Su belleza oaxaqueña lució en un vestido color carmín y Alicha Aparicio, actriz mexicana. Foto, Instagram, Netflix y Alicha Aparicio Martínez está convertida en todo un fenómeno mediático que llena de orgullo a los mexicanos. Después de conmover con su actuación como Cleo en Roma, de Alfonso Cuarón, la oaxaqueña de 26 años ha tomado por asalto las revistas de moda. Vogue y Vanity Fair se han rendido ante la belleza indígena de Yaltiza, al igual que las alfombras rojas de eventos de nivel internacional, como los Globos de Oro y los Premios del Círculo de Críticos. Este fin de semana la actriz mexicana volvió a maravillar a propios y extraños con una sesión de fotos llena de sensualidad para Netflix. Ataviada con un vestido color carmín que resaltaba sus rasgos de los pueblos originarios de México, Yalicha desató una lluvia de elogios y piropos. No te quedes callado, dice la foto de Yalicha sonriente y con una mirada profunda. A veces estoy rodeada de tanta gente, tiemblo y me siento nerviosa. Pero siempre recuerdo lo que me decía mi hermana ando te quedes callada. Habla, di cosas. Cuando estás enfrente del público o con mucha gente, si te sientes nerviosa, trata de no mirarlos a los ojos. Trata de mirar por encima de sus cabezas y así no estarás tan nerviosa. Y eso es lo que trato de hacer, declaró. Esta timidad es parte del encanto de Yalicha. Qué bella mujer, qué lindísima, eres un orgullo mexicano, expresaron algunos en la publicación, que ganó miles de, me gusta, y la misma Yalicha compartió en su cuenta oficial de Instagram. Qué linda te ves, ese color te queda precioso, hablas con la mirada, un gran abrazo, muchas bendiciones Yalicha, escribió otra usuaria. Punto, orgullo mexicano, soy mexicana viviendo en Londres y feliz de, verte en el periódico inglés ayer reconociendo tu trabajo. Felicidades, mereces todo lo que te está pasando. Dios te bendiga Yalicha y que sigan los éxitos, agregó otra orgullosa paisana de Yalicha. ¡Suscríbete al canal!